Santa Rosa de Calamuchita Convocan a debatir impacto de obra de cloaca La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba convocó hoy a una audiencia pública para que los vecinos conozcan y debatan el estudio de impacto ambiental de la nueva planta depuradora La propuesta de debatir comprende el sistema de saneamiento básico para los desagües cloacales de la ciudad La reunión se desarrollará el 26 de junio en la sede de la Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica a las 10 horas Los interesados en participar deberán registrarse previamente en la Secretaría de Ambiente de Córdoba El bloque de Cambiemos presentó un proyecto que proponía eximir de tasas municipales al cuerpo activo de bomberos voluntarios con el fin de brindar un beneficio a los vecinos que gratuite voluntariamente prestan un servicio a la comunidad Desde el oficialismo, rechazaron la iniciativa y enumeraron todos los beneficios que se otorgan a la institución A partir de esta decisión, el debate se instaló en la comunidad y los vecinos se sumaron a dar su opinión a través de las redes sociales Villa Dolores Reunieron una tonelada de tapitas para el Hospital Garrahan Ayer en la Plaza Blanca se realizó la Gran Juntada de Tapitas evento solidario organizado por la agrupación Moto Condor Tras la Sierra Se lograron juntar miles de tapitas que representan un peso total de una tonelada Todas ellas serán enviadas al Hospital Infantil Garrahan de Buenos Aires La cooperativa local SEMDO colaboró con esta iniciativa entregando a la agrupación Motoquera recipientes metálicos y trasladando las tapas hasta el punto de entrega El evento contó con la colaboración de otros organismos y el apoyo de un gran número de vecinos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!